Nos hace mucha falta y que continúe en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec porque le tenemos confianza, es gente trabajadora y honesta, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar haber pedido a Rafael Marín Mollinedo no registrarse como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo. Lo respeto mucho y lo quiero mucho a Rafael Marín, es como mi hermano, lo quiero, lo respeto mucho porque él es precursor de este movimiento. Comenzamos juntos a luchar en Tabasco. Si él comenta de que no va a participar, lo considero una buena decisión porque él está a cargo del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Entonces, nos hace mucha falta el que él continúe trabajando en este proyecto porque le tenemos mucha confianza, lo queremos mucho, es una gente trabajadora, es una gente honesta. López Obrador considera una buena decisión de Rafael Marín Mollinedo de no participar en las próximas elecciones, pero afirmó que lo respeta mucho y lo quiere, es como su hermano. Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!